1, 2, 1, 2, 3 Sosimo 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 Vamos a ver Vamos a todos ustedes Caña a rey Sosimo Vamos a tener Intensión Prisciosa Es un reciclita de libertad Prisciosa Trinidad Se llama Salta Salta Vamos Es un reciclita Se llama Salta 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 Salida, salida a el obvio Salida a la Athiga Salida a mi, amigos Mat' arriba Salida en este tiempo, en mi brazo ¡Voy a mi! ¡Cata Rosa! ¡Venga, carita! ¡Voy a la mano de este amor! ¡Nunca lista! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Voy a mi! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Apón! ¡Voy a mi! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, Guajada! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Voy a mi! ¡Vay a la Francia! ¡Vá a la Francia! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ya cantamos todos! ¡Ya cantamos todos! ¡Gracias! Hoy estoy aquí de la tarde Pasando mañana a los de España ¡Eso! ¡Qué bueno! No hay tres momentos Casi la niña Quiero su presencia Seguro de más ¡Eso jamás! ¡Eso es tu pasión, Majo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ya nos vamos a llegar! ¡Ja! ¡Hoy ya estoy aquí! ¡Pasado mañana a los de España! ¡No pensaremos todos! ¡Lo vamos a recordar! ¡Y a todos los de España! ¡Y a todos los de España! ¡Ya vamos a recordar! ¡Ya nos vamos a dejar un buen buenuco! ¡Os vamos a registrar! ¡¡Eso es el que viene! ¡Of course! ¡C tennis! ¡AAAA! ¡ технолог! ¿Qué no será de mí? Yo le da a la silla que vino ¡Casilla, casilla! Sofrerás en mis amados ¡Vamos a tener el infierno! ¡Sí! El paño será mi oro ¡Así es! ¡Cuidado, bolígitos! El paño será mi corazón ¡Vamos a tener el infierno! ¡Casilla, casilla! ¡Casilla, casilla! ¡Vamos a tener el infierno! ¡Vamos a tener el infierno! ¡Amigo, mamá! ¡Ven, mamá! ¡Ven, mamá! ¡Ven a nada, sus hijos queridos! ¡Se me ha salvado! ¡Ven a nada! ¡Ven, mamá! ¡Ibio, mamá! ¡Dos cre versionos, hijos! ¡Vocas del lado, sus hijos! ¡Vamos a tener el infierno! ¡Vamos a tener el infierno! ¡Con las warte! ¡Vamos a tener el infierno! ¡Vamos a tener ¡you, mamá! ¡Sen huele, juure, juure! ¡ permits,nin! ¡Já wand, sus leyes! ¡Precident? ¡Vamos a tener Satanía! ¡Per textures en fin! ¡Vamos a tener entregar! ¿Quién será? 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 ¿Quién será la chica? ¿Quién será mi novia? ¿Quién querés casarse con mis cosas? ¿Quién será la chica? ¿Quién será tu novia? ¿Quién querés casarse con mis cosas? ¿Quién será la chica? 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 ¿Quién será la ch Quiero mensaje en la vuelta, quiero mensaje en la vuelta, esto no, 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 no. Adiós a mujeres mujeres, mujeres así. Yo pregunto, ¿quién es pata? ¿Y los hombres o las mujeres? ¿Para qué quiero? ¿Quién es más vertidosos, los hombres o las mujeres? ¿Puedes decirlo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tú qué eres? ¿Cómo están los hombres o las mujeres? ¿Qué es eso? ¿Oye, chocito? ¿Un libro más? ¿Oye, hermano? ¿Tú eso? Así es. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Adiós. El cajito de mi Que me gane, y yo me gane mi Y no me extraerá huele Eso no, no, no Eso no, no ¡Ventamos, Ventamos! ¡Tú no me está bien, no me está bien, no! ¡Están todos los dos, el sonido! ¡Origuelos! ¡Luna! ¡Mujeres al sol! ¡Pará, no se han ido a las mujeres! ¡Para qué queremos a las mujeres que se hacen enciendero, sólido! ¡Para qué quiero! ¡¿Quiénes o más quieres?! ¡A ver dónde están las mujeres o las palabras! ¿Dónde están? ¡Muy bien en el santo! ¡Ahí! ¿Por qué no saben las las y las las? ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Ajo! 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 ¡Van a hacer un día más de estos sí! ¡Van a comenzar! ¡Ajo! 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 ¡Adiós! Y el corazón es tuyo, y el valor me hace muy sencillo En la presencia de tu vientre, lástima que el corazón es tuyo Y el corazón es tuyo, y el corazón es tuyo Y el corazón es tuyo, y el corazón es tuyo Y el corazón es tuyo, y el corazón es tuyo Y el corazón es tuyo, y el corazón es tuyo Y el corazón es tuyo, y el corazón es tuyo Y el corazón es tuyo, y el corazón es tuyo Y el corazón es tuyo, y el corazón es tuyo, y el corazón es tuyo Y el corazón es tuyo, y el corazón es tuyo, y el corazón es tuyo ¡Hajโ pratique para mi! ¡Aquí para mi jefe! ¡Aquí para mi jefe! ¡Aquí para mi jefe! ¡Qué hicimos, es por aquí! ¡Aquí para mi hijo, a quienes, es por aquí! ¡Haj JustFONSO THORN! A tu poques de sillas, poques de sillas, poques de sillas André, 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 andré Si el pelo y el pelo Soltera con las manos de arriba Soltera con las manos de arriba Aquella ticilla Aquella ticilla Que quiere ver a tu tucco Como tú, como tú Para mí, para mi chico Se era lindo de vida Se era lindo de vida Se era lindo de vida Si es de la vida Vamos alcalina ¡Vaya! Para mí, para mí Se era lindo de vida Se es de la vida ¡Vamos, chapanguitos de Sanzalena! ¡Vamos, sí! ¿Quién será, Jojo? ¿Quién será, Jojo? ¿Será de Guadalaj? ¿Dónde está la mancha de Guadalaj? ¡Arriba! ¿Serán de Ocros? ¿Dónde está la mancha de Ocros? ¡Arriba! ¡Guadalais! ¡Apulina! 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 ¡Ajá! ¿Y dónde están todos los peruanos? ¡De arriba, a manos! ¡Arriba, a manos! ¡Ven a Ocros? ¡Ahí está la mancha de Ocros! ¡Ucran! ¡Ese va a traer! ¡Se va a ir a Líos! ¡Guadalaj! ¡Ucran!